Buenas tardes, aquí ChiGames en un nuevo gameplay de WWE 2K15 y vamos con un nuevo combate. Ya sabéis que en el gameplay anterior de este juego conseguimos el título europeo en un combatazo contra Bad News Barret y pues hoy toca defender ese título que hemos conseguido contra otro luchador europeo. Obviamente, ya que en teoría en principio solo los europeos podrían optar este título. Y es Sheamus que es irlandés, o sea va a ser un luchador español contra un luchador irlandés. Y ahí vemos como salgo todo crecido, sale Chi con todo crecido, vemos ahí su Twitter, ChiGames ahí debajo, nada de spam. Spam no, spam no, lo que no es spam. Bueno, vamos a ver que tal se nos da este combate, vamos a ver por qué va a ser dentro de una jaula de acero. O sea, no son reglas normales. Aquí la clave, la regla principal de esta modalidad de juego es escapar de la jaula. No va a ser fácil porque aquí en esta jaula no, al estar atrapados pues nos tenemos que dar con todos los dos. No hay por dónde escapar, o sea, la única forma de escapar es pegarle una tumba a tu rival y salir. Y aquí sale Sheamus, Sheamus que es un brawler, para los que no sepan lo que significa el concepto, un brawler es un luchador que pega puñetazos y patadas muchísimo y muy contundente, es un luchador contundente. Aparte ya veis que es un tipo ancho, un tipo bastante fuertote, así que no va a ser más fácil este combate. Para este combate, bueno, ya os lo podéis imaginar, sigo teniendo aquí a mi compañero, que bueno, la verdad es que está llevando una racha bastante mala en los últimos combates. Están siendo todos combates igualados, pero salvo el primero, los demás me los estoy llevando yo así un poco a rosca chapa. Vamos a ver en este combate si consigo escapar de la jaula antes que él. Por lo que me ha dicho, él no ha jugado nunca esta modalidad de juego, yo tampoco, así que a ver qué tal nos sale, porque a lo mejor hay conceptos que no tenemos muy claros, como por ejemplo la de escalar por la jaula. Supongo que será el mismo botón que para meterse por las cuerdas, pero bueno, habrá que verlo. De momento vamos a zumbarnos ahí, hostia, acabamos de chocar los dos, acabamos de chocar los dos, venga, vamos allá. Pilla, toma patana en la boca, toma codo. Y mierda, me ha enganchado, me ha enganchado, me ha enganchado. Dios, menos mal, menos mal, le hemos hecho un reversal. Dios mío, venía con los dos brazos, nos iba a meter una piña que nos iba a dejar tontos. A ver, vamos a ver, enganchamos la pierna ahí, vamos a darle a las piernas, porque si tiene las piernas jodidas no puede escalar bien, obviamente. Las piernas y los brazos aquí puede ser bastante importante castigar. A ver, ¿para qué nos vamos a engañar? Le voy a zumbar por todo el cuerpo, o sea, me da igual donde darle mientras le dé en algún sitio. Toma piso, toma en la cara, así para que sea más guapo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... ¡Hala, venga! ¡A llavear! Esto a mí no se me va muy bien. Y a mi compañero creo que tampoco. Vale, de momento voy ganando yo esta pugna. Voy ganando yo esta pugna. Ahí está. Tú dale duro, dale duro. Vamos, a irlandés, dale fuerte. Toma otra piña. Estoy ahí dando caricias. A ver esto cómo va exactamente. Vale, he cogido el puntillo. Bueno, ahí está, seguimos llaveando. Esto le está haciendo daño a mi oponente, ¿eh? No penséis que es solo algo así vistosillo, ¿no? No, no, no. Aquí hay un componente estratégico. Joder, Dios mío. Ninguno de los dos damos pillado el punto, ¿eh? ¡Oh, mierda! ¡Ah, me ha revertido! ¡Me ha revertido! En fin. ¡Oh, Dios! A tomar por saco el brazo. Joder, aún sigue esto. ¡Qué barbaridad! ¡Hala! ¡Oh, Tomás! Suficiente ya de llaveos, ¿no? ¡Hala, venga! Joder, me voy a quedar sin brazo izquierdo, ¿eh? Ya es mi brazo malo. Así va a quedar peor todavía. Bueno, pues... Hasta que al final me ha soltado. Bueno, pues sigue el combate. Toma reversal. Ahí está. Contra la cuerda, además. Se comió la cuerda así de regalo. ¡Uy, mierda! Le di al aire. Él está esperando el reversal. Se ha quedado parado, esperando para intentar revertirme. Toma, patada. La verdad es que a veces fallo golpes. Y creo que mi... Creo que mi rival muchas veces no se espera esos fallos. Y casi juega a mi favor. A ver, vamos a ver si podemos hacer aquí una llave. Perfecto. Toma neckbreaker. Sin cuello se acaba de quedar. Menos cuello que Alonso va a tener Seibus. Fernando Alonso, quiero decir. Venga, otro reversal. De momento la batalla de los reversos las estoy ganando yo en este combate. Joder. Si antes lo digo, macho... Si antes lo digo... Hola, Dios mío. Eso me acaba de hundir toda la caja torácica, macho. Venga, laza el cuello. Joder, otro reversal. Dios mío, me acaba de hacer exactamente la misma. Dos veces consecutivas. Oh, oh. No, no, no. Hostia, ¿qué hace este en la segunda cuerda? ¡Ah, que me mata! Dios mío. Me acaba de aplastar ahí contra el suelo. Eso hace daño. Imaginaos al Big Show saltando desde la tercera cuerda. Tío, una bola de sebo enorme, gigantesca. Vale, perfecto. No me ha podido hacer reversal de momento. Me hace... Le iba a hacer un movimiento... Le iba a hacer un movimiento personal. Le iba a hacer el chaislam, pero nada de nada. La verdad es que no se llama chaislam, pero... He decidido llamárselo... He decidido llamárselo yo así porque me sale de las narices. Oh, oh. Oh, oh. Me va a hacer finisher. Oh, 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 oh. Cuidado, cuidado. Celtic cross. Celtic cross. Reversal. Perfecto. Lo hemos cauteado. Vamos a ver si podemos hacerle nosotros nuestro remate. Ahí está. Te lo vas a comer. Te lo vas a comer enterito. Patada en los dientes. Dios mío, me ha vuelto a esquivar. Me ha vuelto a esquivar. Vale. Reversal. Perfecto. Vamos allá a darle goto golpe. Movimiento personal, chaislam. Perfecto. Y ahora... Desde la tercera cuerda. No. Venga, vamos a intentar escapar. De hecho, es al botón de escapar. Como bien he dicho antes. Oh, mierda. Por estar hablando, le he dado fatal. Bueno, bueno, bueno. Espera que le está costando levantarse. Le está costando levantarse. Mierda. Si ya había dudas, lo he hecho dos veces seguidas mal. Soy patético. Hala, venga. Abajo. Dios, eso duele. Me he quedado sin espalda, eh. Y cañón desde esa altura me he quedado fino filipino. Me pone de pie. Cuidadito, cuidadito. No, mierda. Me ha pillado. Creo que no he hecho reversal. No. Dios mío. Crucelta. Tomad por culo mi espalda. Tomad por culo mi espalda. Y espera, espera, espera. Que me quiere hacer otro. ¡Me quiere hacer otro! ¡Uf! Reversal. Perfecto. Gracias a Dios. Vale, vamos a... Lo tenemos apoyado contra las cuerdas. Vamos a hacerle una llave de estas contra la jaula. ¡Come! ¡Come a cero! Perfecto. Y espera que ahora podemos hacer el... Vamos a ver. No, no puedo hacer el finisher todavía. Saltamos. Le he dado. Pero bueno. Oh, oh. Comeback. Mierda. Me va a hacer el comeback. Me va a hacer el comeback. Vamos a ver si podemos countearlo. Lo countamos. No, acabo de fallar. No, comeback. Que me acabo de comer. Vale, menos mal que ha fallado. Los dos tenemos configurados los botones de forma distinta. Entonces, esas guías del comeback no nos ayudan en nada. Que lo sepáis. Es por eso que yo he fallado tantos comebacks en vídeos anteriores. Y creo que mi compañero que está manejando a mi rival está en el mismo problema. Está en la misma putada. Vamos a hacer remate. Ahí está. Saltamos. Come. Finishing leg drop desde la tercera cuerda. Y ahora vamos a rematarlo con una patada. Con una patada en los dientes. Final. Ay, no. No finiquitamos. Maldita sea. No. Dios mío. Me acaba de dejar ahí contra las cuevas. Nunca mejor dicho. Devolvemos con puñetazo. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque él también tiene remate. Por eso nos hemos quedado mirando. Porque el que haga el reversal primero tiene mucho ganado. Tiene mucho ganado. Oh, oh. Mierda. Me hace reversal. Me hace reversal. No, 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 no. No me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo otra vez. Cruz Celta. Otra vez. Madre mía. Dos finishers. A menos mal que no hay cuenta de tres. Pero, oh, oh, oh. Espera, que viene con otro. Tenía dos finishers. No. Oh, vale. Esquivamos de nuevo. Perfecto. Oh. Reversal de nuevo. Reversal de nuevo. Pero no tiene finisher. No tiene finisher. Y yo sí. Y yo sí. Toma patada en los dientes. Ahora sí. Ahora sí. Esto puede ser el final. Esto puede ser el final del combate. Esto puede ser el final del combate. Ah, mierda. Con las prisas le he dado mal. Con las prisas le he dado mal otra vez. Dios, cómo me está costando. Maldita sea. No soy capaz de subir. Ah, me mando para abajo otra vez. Bueno, al menos esta vez no me he hecho demasiado daño cayendo porque no caí desde mucha altura. Ahora se ha recuperado rapidísimo la patada que le acabo de dar, eh. My job. Ahí. Eso que es el... Creo que es el segundo finisher que se come de mi parte, pero ni por esas. Madre mía. Me acabo de comer. Era un brow kick. Creo que era un brow kick. Pues eso... Es el tercer finisher que me como. Espera, espera. Que me estoy levantando otra vez. Qué barbaridad. Estoy on fire. Estoy on fire. Pero vamos, 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 que está a punto de salir de la jaula. Ahí, ahí llegamos hasta él. Perfecto. Oh, espera. Se puede cauntear desde las cuerdas. No me he dado cuenta. Pero sí, a mi compañero le ha salido el botón de intentar cauntear en las cuerdas. Vamos a intentar hacer otro remate cargado de estos. Oh, espera. No. Movimiento, oh my god. Venga, vamos a darle unas cuantas voltillas a Jaimus. Venga, voltillas. Voltillas, 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 voltillas. Gira, amigo. Gira. Gira mucho. Ahí está. Vale. Ahora está mareado. Peck incluso con un remate cargado lo fulmino. Espera. Incluso movimientos de la tercera cuerda. Vamos de nuevo con autofinisher. Conectamos. Perfecto. Ahora solo hay que saltar. Solo hay que saltar fuera de la jaula. Nuestro rival está knockout. Nuestro rival está knockout. Salimos. Salimos. Esto está ganadísimo. Esto está ganadísimo. Hostia, espera, espera, espera. Se quiere levantar mi... Se quiere levantar mi rival, eh. Mi rival se quiere levantar. No te lo voy a permitir. Quiero una victoria completa. Le he dado, le he dado, le he dado, le he dado. Le he dado. Y espera que ahora me voy a motivar. Tengo un comeback. Ah, no. Ya no tengo comeback. ¿Por qué? Bueno, ¿qué se le va a hacer? En fin. Otra llave. Toma suplex. Ahí está. Este combate lo tengo muy controlado ya, eh. Me he recuperado muy bien. Me he recuperado mucho mejor yo que mi oponente. Vamos a partirlo por dos con una lanza. Perfecto. Perfectísimo. Lo partimos en dos y vemos que está ahí. Está en el país de los suegros. Espera, espera, que se quiere levantar, eh. A ver. Vamos a... Vamos a escalar. No me deja. Venga. Come el puñetazo. A mí, déjame escapar. Toma, pata en los dientes. Ahora sí. Ahora sí. Esto sí que es el final. Tenemos comeback, pero no lo voy a necesitar. Pero espera, se quiere levantar. Vamos a hacerlo con calma. Esta vez no voy a volver a lanzarme. En la otra me he crecido. Pero esta vez ya no. Esto va a ser victoria para mí. Seamus no se va a levantar a tiempo. Seamus no se levanta a tiempo. Sí, escapamos ya. Desde aquí ya no me puede pillar. Sí, celebramos. Celebramos. Ahí viene el otro. Ahí viene el otro. No me puedes dar parmiño. Ahí está. Ahora, retenemos el título en la jaula de acero. Steel Cage Match. Bastante decente. La verdad, para ser el primer que hacemos. A ver, probablemente es uno de los combates más flojos que hemos hecho juntos. Los dos que estamos jugando. Pero, bueno, de los que hemos grabado. Pero, bueno, no ha estado mal. Hemos cumplido, me parece, con este combate. Así que, nada. Otra vez. Otra vez no, retenemos el título por primera vez. Ya que en el anterior combate fue cuando conseguimos el título. Y, nada. Con esta retención lo vamos a dejar. En el próximo vídeo supongo que haremos otro combate por el título. Quizá con alguna otra regla diferente. Quizá algún combatiente más. Porque creo que el próximo vídeo ya lo voy a grabar yo solo. Así que, nada. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna sugerencia están en los comentarios para que digáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta otra!